Vale, por aquí salimos Por aquí no hay nada ¿Y por aquí qué? Bueno, 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 bueno A lo indiana Corre, 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 corre ¿Tienen más? No, no Uy, qué bien, otra vez Corre, corre Viene otra vez, eh Vale Lo hicimos Tendríamos que subir por aquí Vamos a ver qué hay por aquí primero Porque tiene toda la pinta que tenemos que subir por ahí Vale, arriba Tiene tela la pirámide, eh Tiene tela Aquí ya no puedo correr O sea que no sé si es que va a salir algo Ah, se va moviendo el suelo Ah, se va moviendo el suelo Qué bien En las paredes no habrá algo igual que antes ¿Qué es eso? No, 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 no Qué moverse, qué moverse No me fastidies Oh, me caigo Dios, qué asco de templo No me está gustando este templo ¿Dónde hemos sido antes? No, por ahí no En diagonal sí puedo ir No, no En diagonal tampoco En diagonal tampoco A ver un segundo Que voy a bajar la persiana Que ha salido el sol ahora Vale, continuamos gente Ya he tapado las ventanas A ver Que eso por aquí Por entonces Uy, los pinchos Hay los pinchos Queda bien en los pinchos Entonces como paso Está Está Aquí tengo una Una línea Que no me puedo pasar Ya estoy como A ver Está rápido ¿Por aquí por dónde voy? No, aquí no puedo ir Por ningún sitio En esta fila No puedo ir Por ningún sitio ¿Qué, qué, qué? What the fuck? ¿Qué mierda me estás contando? ¿Qué mierda me estás contando? Si no puedo ir por aquí Con ningún sitio Los pinchos, tío No me deje ir por ninguna No me deje ir por ninguna ¿Qué me estás contando? Si no me deje ir por ninguna ¿Cómo no? Esto es lo que he hecho antes ¿Vale? Para saltar en el puzzle Y como me toque las narices Me lo salto O sea ¿Están por aquí? Vale, es que no es por ahí ¿No? Ya estamos Estamos en la misma de antes Estamos en la misma de antes Estamos en la misma fila de antes Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Alguien me explica Qué vamos a hacer aquí? En esa fila no me deja Por ninguna baldosa Ah, voy a intentar Otra vez a pausar, gente Otra vez a pausar Porque es que no lo veo No voy a estar impuriendo 30.000 veces Vale, gente Es que he descubierto Que hay caminos falsos ¿Vale? O sea Tengo que seguir buscando El camino verdadero Que en este caso Es por aquí ¿Vale? O sea Que habrá que ir Pasando fases Como buenamente se pueda Y Haciendo prueba y error No es que tenga un sentido lógico en sí Sino Pues eso Tienes que ir avanzando Como Como buenamente puedas Por aquí no Por aquí tampoco Por aquí tampoco Me estás contando Muy bien Pues ya estamos No, estamos atrapados Otra vez Pues tiene que ser así Es que no hay Es que no hay más Por aquí vamos bien Porque hemos avanzado bastante Aquí tenemos Dos caminos Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí también puede ser ¿Eh? Vale Lo conseguimos Me cago en su raza Odio este templo Odio este templo Odio este templo Con toda amiga Yo pensaba que iba a acabar el caso Aquí hoy Y me parece que se va a alargar Otro poquito más El caso Vale Vale Tenemos aquí ¿Qué más? Esto podemos Espera, espera Podemos subir por aquí Pero Aquí hay algo Podemos entrar aquí Vale No hay nada Pues venga Para arriba Hacia arriba Otro puzzle Otro puzzle Va a haber aquí ¿No? Otro puzzle Va a haber aquí Supongo que tienes que ir Hacia la dirección Donde está la estatua Sonriente ¿O son todas iguales? Son todas iguales Son todas iguales ¿No? No No, no, no Vale Sí Hay que ir por las estatuas Sonrientes Cuando te cruzas Con una de las otras Mal asunto Vale Vamos a probar por aquí Por aquí Ahí había No he visto No he visto que en el lado derecho Había una de las otras Vale Que estén todas bien Ahí no hay Sonriente Si no veía A mis espaldas Mamón Templo Del demonio Tampoco Y es que encima Se va Comiendo el escenario ¿Sabes? Vale Por aquí puede ser Por aquí puede ser Siempre está en el lado En el que no miro ¿Sabes? Siempre Vale Por aquí No Por aquí no puede ser Pues estamos muertos ¿Vale? Vale Por aquí Qué desastre Chaval Qué desastre Vale Por ahí no puede ser Por aquí sí Por aquí sí Por aquí no Vale Por aquí sí Por aquí sí Por aquí También No Había una aquí A la izquierda Es que claro Entre que Entre que te van quitando posibilidades Y que se va cayendo el El templo Me cago en tu raza ¿No? Vale ¿Por dónde? ¿Por dónde? Pero aquí podemos Por aquí podemos Dime que sí Por aquí no Por aquí sí Por aquí sí Por aquí también ¡Sí! Era el último 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 Vale A ver Por aquí No Por aquí no Mierda de templo Tío Vale Por aquí Ahora no llegues ahí Tienes que ser por aquí Ahora por aquí Ahora hemos hecho esto Por aquí Hasta aquí O por aquí Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Desde luego Que es para hacer así Cada vez que pasas Una de estas Desde luego Que es para resoplar Vale Aquí no hay nada Bueno Hasta ahora El único puzzle Que se nos ha resistido Es el de las agujas Esas Que no sé por qué Se habían descuadrado Y yo no veía manera De De recolocarlo De alguna manera Segura habría Pero yo no veía La forma Tampoco sé Cómo lo he descolocado Hay más puzles ¿Hay más puzles? ¿En serio? Aquí hay dos caminos No sé si llevará lo mismo Este es uno No puedo volver atrás No me deja volver atrás Supongo que sería Un puzzle similar Por cualquiera De los dos lados Y esto es el final ¿No? Debería ser El tesoro de Takunuman El tesoro de Takunuman Vale Pero si cojo esto Moriré ¿No? No hay cerradura Ni pongo Tiene que haber una entrada No Tiene que haber un puzzle Ok Exacto Esta es la estatua de oro Y esta Tengo que pulsar Algún tipo de combinación Que haya dentro O tengo que pulsar En todo O no sé En todo No creo No sé Aquí muy bien ¿Qué tengo que hacer? Por meter la mano Donde no debo Nunca aprendí nada Del guau Nunca aprendí nada Del guau Vale Aquí he pulsado A ver El primero que he pulsado Ha sido este Y no ha pasado nada Vale Yo tengo que buscar Otros que tengan No Porque una cara También tiene ese Y A ver Tiene que haber Algún tipo de combinación O algo Algún tipo de lógica Tiene que seguir esto Que lógica tiene que seguir esto Tío El primero parece que si es este Pero El primero parece que es este En la estatua no hay nada A menos que esté en el Que sean cosas que están en el reloj O en el calendario O algo así No sé Vale Si pulso en este Mano cercenada Otra vez No sé El primero es este Claramente Si pulso en otro El primero Por ejemplo Por ejemplo en este Que antes me ha cortado la mano También me la corta O sea que esto tiene Algún tipo de clave Orden Un orden concreto Y este por lo que sea Es el primero No sé por qué Pero es el primero El suelo No se ve nada En la propia estatua Tampoco hay nada En la parte de arriba De los altares Esos que hay Tampoco se ve nada Y por aquí fuera Tampoco ¿No? Hay símbolos O algo aquí fuera No No podemos ir Hacia los lados Tampoco O sea que O sea que ¿Qué? ¿Cómo sé yo La clave? No creo que sea Por donde dan Las sombras Del sol No, no Muy enrevesado Lo veo yo eso A ver Vamos a probar Pero no creo que sea eso Este está claro Que es el primero Este está bien Este podría ser El segundo Tampoco Pues no No es por eso Es que lo único Que veía Era la forma Que tiene Aquí el sol Que entra Por Pero vamos Por decir algo Porque no veo Nada más No puedo ver Tampoco El diario Pues Mira que bien En los dibujos No hay nada No, no, no Quiero saltar Quiero hacerlo Quiero hacerlo Pero vamos Esta parte es chunguísima Esta parte es chunguísima Tío Voy a darle aquí Un poco Tío Qué lógica sigue esto Macho No hay claves Ni nada De aquí Iremos probando Es que no No sé O hacer la que está Enfrente A ver Puede ser eso Las que están Enfrente Unas de otras A ver No Bueno Estas dos Por lo menos Parece que no te hace nada O sea Es esta Esta Con esta ¿Por qué? Vamos a ver Si sabemos Por qué Puede ser eso Ah Los puntos Que tiene encima Uno Dos Vale Tres Será esto Acabo de ver Tío Tres Efectivamente Esto es Cuatro Cuatro Esta tiene que ser La cuarta Vale Consta de cinco puntos A ver Si esta es la quinta Cierra la línea Sí Vale Y ahora tendría que ser Esta Con una línea cerrada El uno El dos Que es este El tres Que está Que está Que está Que está Aquí El cuatro Y El cinco Que es este Y ya está Abierta la puerta ¿No? Vale Amigo Él cogió La El cuarto Albeit Claro Por eso tenía las marcas En las muñecas Tío Lo dejaron ahí A Albeit Lo dejaron ahí A Albeit Y Albeit Se está vengando No sé por qué Se ha puesto a hablar Averiguar la verdad Sobre el templo Claro 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 Entonces Bernard Marley Es inocente Declaraciones Takata Maqueta del templo Es posible No Pero esto El hijo El hijo es inocente Sospechoso Es bajito Entonces A ver El elegido Bernard Marley Está convencido Que es elegido Para cumplir el mandato Bernard Marley Tiene miedo De la maldición Eso tendría Que ir por ahí Y el autómata A ver Estatua viviente Vale Eso nos podría conectar La persona que mata a Zacarías Tiene la suficiente fuerza física Como para hacer un lanzamiento Poderoso y preciso Vale La maldición No Yo creo que la maldición No existe Pero es que aquí No podemos hacer nada Albeid miente Albeid dice La verdad No es necesario Que Albeid entre En la pirámide Para deconstruir La maqueta No termino De llegar A ver A ver No termino De llegar Yo a una conclusión Ahí Clara A ver Investigar La siguiente De Cacarías Registrar El salón Del club Todavía me queda Algo más Que registrar O sea A lo mejor Tenemos aquí Alguna otra pista Que no hemos visto Hasta ahora Porque me sigue saliendo Lo de registrar El salón del club Y si me sigue saliendo Eso es porque Hay algo Que no hemos visto Lo vimos Esto también Acá está Igual algo nos queda Por aquí Está el caso Casi Casi Resuelto Pero yo empiezo A pensar Que es como una Ha dado un giro Esto Yo creo que es una venganza Creo que dejaron Allí a Marley Por eso tenía las manos Como las tenía Con las marcas En las muñecas Y si es así Podría ser una venganza Del hijo Perfectamente O algo así Pero aquí no parece haber Nada más Vale Es que tenemos Todavía tenemos Albaid Queda abandonado La enfermedad de Albaid No es una enfermedad Claro Es que nos faltan Aquí cosas por deducir La enfermedad de Albaid Albaid culpa a los miembros De la expedición De su suerte Busca venganza Y para obtenerlas Aprovechará de la maldición Yo creo que Es que podría ser Tío Que buscara venganza Albaid es culpable Yo creo que no hay maldición O sea que yo creo que Por aquí no hay maldición El sospechoso es bajito Y esto que miedo Bernard Malley Está convencido Que es el elegido Para cumplir el mandato Hombre Es que esta yo creo Que también es así La del elegido Tío Es que Es que yo esta también Creo que es así Entonces ¿Qué? Y es que yo creo Que esta de Albaid Miente tío Es que Es que Hostia Que difícil Este caso ¿No? Si era un autómata Si Charby No había salido Corriendo Puede que si Charby Viera corriendo A la estatua Pero entonces Aquí El sospechoso El hijo es inocente Un niño pequeño No tendría la fuerza suficiente El niño probablemente Sea inocente Aquí hay un testigo Pero entonces Aquí diríamos que No hay maldición Que es lo que yo creo Que la maldición no existe La maldición no puede ser real No hay maldición Esto seguro que no hay maldición A ver Conclusiones Proyección de Greystock Esta tampoco la podemos Relacionar Es que Aquí falta algo Falta algo Falta alguna pista A ti Y tiene que estar aquí Tiene que estar aquí Porque Porque el salón del club Cuando me pone a registrar El salón del club Es porque aquí Falta algo Por Aquí falta algo Para 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 hilar Lo que Pues eso Las pistas que Esas dos pistas Que hay sueltas Aquí falta algo Falta algo No sé el qué No sé el qué Pero falta algo A ver A mí me cuadra A mí me cuadra A mí me cuadra Que el Bernard Marley Este O sea que Albaid Si lo dejaron allí Tenía la teoría De que el otro Se había vuelto loco Y tal Cambiar la conclusión Bernard Marley Es culpable Bernard Marley Cree en la maldición Y convierte sus estatuas En autómatas asesinos Con la esperanza De que él sea el elegido Que esta podría ser Y la otra Es que Albaid Es culpable Empleó a una persona De baja estatura Como asesino Y quieren que crean Que la maldición Acabó con Zacarías Greystock Y después con tal Es que podrían ser Las dos Supongo que tenemos Que ya decidirnos Por una o por otra Pero Porque este estaba Como muy convencido De que efectivamente Era el elegido O sea que Baja estatura El sospechoso es bajito Si el sospechoso es bajito Vamos por aquí Pero no sé Por qué no me sale La otra Macho Porque ahora no se unen Las líneas Declaración falsa Vale Puede ser que el autómata Realmente matara a alguien Que no sé No sé tío Lo teníamos ahí Lado Y ahora Va a durar más Esto igual Luego lo divido En dos capítulos Pero esto Lo vamos a tener Que resolver ya Declaraciones Las declaraciones De desechar Si Bernarmar Le contradicen La de Albeit Sin embargo Ninguno de ellos Quiere hablar Sobre el templo Es que Albeit Lo dejaron allí Por eso Esto tiene sentido Que se contradiga Porque ninguno De los dos Quiere decir Ni uno quiere decir Que lo dejaron En el templo Por si es acusado De venganza Entiendo Ni los otros Lo quieren decir Por si los acusan De asesinato O sea Es posible Completar la maqueta Del templo de Tucumán Que eso ya lo hemos hecho Y si no busca venganza La maldición es real No Esto no se junta Tío Esto Por aquí falta algo Macho No sé No sé No sé ¿Y en ataques Que ponía aquí? Los ataques Azaquería y a Albeit Fueron precisos Alguien de baja estatura Quizá el hijo de Albeit Pudo colgarse Por el ventanuco Del tejado Pero yo creo Que el hijo es inocente El hijo no puede El sospechoso es bajito Me estoy liando yo aquí solo Me estoy liando yo aquí solo Porque ahora ya no me sale Es que ahora ya no No sé por qué Ya no me sale La deducción Que yo O sea La deducción Los ataques Ahora me salen aquí Conclusiones Yo creo A ver Si hablo con Sir Charles Podemos hablar con Sir Charles Historia es Podremos hablar con Sir Charles No sé cómo he cambiado La vista a primera persona Por cierto No sé cómo cambié la vista A primera persona Vale ahí Podemos hablar con El de aquí No Pues me estoy quedando Sin La decisión que tomé Fue para protegerte ¿Cómo podrías regresar Al mundo real Si bien descubrir La terrible vergüenza De expedición fallida Mi esclavitud El nombre de nuestro hijo Quedaría por siempre deshonrado Será mejor que mi recuerdo Por más que en el templo De Tucumán Volví para verte por última vez Pretendo morir solo Con mi preciada colección El resultado de toda una vida Dedicada a la arqueología Un alguacil amigo mío Se encargará de la venta Tú recibirás todo el beneficio Por favor no te entitezcas Mi muerte Será liberadora He hecho los preparativos Para mi entierro Adiós a ambos queridísimos míos Ojalá os puedes perdonarme Tal Es que yo creo que es una venganza De Albaid tío Porque lo dejaron allí El otro se ha vuelto Un poco loco Porque cree en la maldición Y al creer que está muerto Albaid Pues dice es la maldición Pero claro Yo creo que es el otro Entonces yo Pero claro Tenemos aquí La colección de Cristo Sería legada al club Tras su muerte Y si Charles estaba solo Igual me equivoco Pero voy a dar este caso Por concluido Yo diría Yo diría Que Albaid es culpable Si Albaid es culpable A ver Tenemos la de Bernard Marley Es culpable Que sería en el caso De que también coincide con esta Solo que Estabaríamos diciendo Yo creo que es Albaid Por eso fingió su muerte Tío No tiene otra explicación Albaid empleó Una persona de baja estatura Como asesino Quieren que crean Que la maldición Acabó con Zacarías Greystock Y después con otros miembros Del club Albaid morirá pronto Y ya no es capaz De matar a nadie más Empleaba como arma Su cómplice de baja estatura Deben de quedar libres Albaid mató por venganza Junto a su cómplice De baja estatura Yo creo que Si Yo creo que es esa Lo voy a dejar aquí el caso Porque creo que es esa Es que Todo apunta a eso Porque si no Que sentido tendría Que él escribiera la carta Fingiendo su muerte Dice que es por la vergüenza De su hijo Pero yo no creo Que sea por eso Yo no creo Que sea por eso Ese no es el hijo Obviamente Ese obviamente No es su hijo Obviamente no es su hijo Está claro Claro Está claro Es evidente ¿Ese es el hijo? ¿Ese es el hijo? ¿Ese es el hijo? Como lo he esperado Algo que lo llevó De Brasil Estas dos esclavos Y te escaparás juntos ¿No es correcto? Estas Somos Somos compañeros Durante la vida Hasta la muerte Es más como un hermano Para mí Estaba claro Le dejaron allí Y pues estaba claro Vale Pues le hemos condenado a Albert A aceptar la decisión O repetir el final Yo acepto la decisión Sí, sí Acepto la decisión Y aquí terminamos este Caso Llamando Estudio en Verde El siguiente se llama Infamia Bueno, este ha costado especialmente Este caso ha costado Especialmente La verdad A ver Voy a hacer que guarde Y cuando empiece a cargar El siguiente caso Lo pauso Me ha costado De hecho al principio Estaba convencido Que era el de la fundición La verdad es que estaba Plenamente convencido O prácticamente convencido Que era el de la fundición El que había cometido El crimen Pero claro Al enterarnos De lo que había Pasado realmente En el templo Al hacer todo El tema de la pirámide Pues a ver Creo que es lógico Además el mismo Como que lo ha reconocido O sea que Tiene todo el sentido Del mundo Que si lo dejaron allí Se llevaron el oro Y los otros tres Lo dejaron allí De hecho era el que estaba Borrado en la foto Y demás Pues Se diera aposta Por muerto Para luego poder Venganse Y además De esa manera Evidentemente Cuando hemos visto Lo del pigmeo Pues evidentemente Está claro Que 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 es así O sea que Que bueno Creo que Creo es la conclusión Que yo he sacado Es verdad que nos quedaban Dos cosas por relacionar Que no sé si nos hubieran De alguna pista más Pero Pero bueno Yo creo que Yo creo que lo hemos hecho Bien en ese sentido Así que Nada gente Aquí voy a dejar el capítulo Por hoy Como siempre espero Que os haya gustado Si es así Ya sabéis Dar like Compartid en redes sociales Dejadme vuestros comentarios Y suscribíos al canal Recordad que en la caja de descripción Os dejo el enlace A Twitch y a Discord Por si queréis uniros por allí Y nada más Nos vemos en el siguiente capítulo Nos vemos en el siguiente Let's Play Un saludo gente Y hasta la próxima Chao